La idea de taller es platicarles un poco, obviamente, como un sesgo de la linchera de crowdfunding, pero hablarles del financiamiento general y de las dos caras que tiene la moneda, como de un desarrollador de un proyecto y un proyecto de capital. Entonces, el capital a mí me gusta pensar que es como una especie de columna de un proyecto, es algo que no está a la vista, que no ves, pero que participa durante todo el proceso, y es un poco lo que le da respaldo sobre eso. Entonces, la idea de lo que queremos hacer es que se imaginen en una línea recta, de este lado empieza el proyecto y de este lado termina. Y vamos a ir hablando de los levantamientos y del capital en cada una de las etapas que puede haber un proyecto y algunas consideraciones de los proveedores y de los desarrolladores. Entonces, vamos a empezar en el momento cero. Tienes una idea, cuéntanos, cuantos, 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 cuantos. Entonces, iniciar el proceso con ustedes, ¿no? De este lado, como desarrollador así fue, tenía, en mi caso, el pichón, teníamos la tierra, estaba nuestro nombre, de ahí teníamos un cierto porcentaje ya desarrollado sobre la tierra, ¿no? Esto se los platico como primer desarrollo, que es un conjunto de fichones, el primero que desarrollamos como despacho. Y pues, gracias a Grafone pudimos lograr esta capa de acadeniento y lograrlo, ¿no? Entonces, para mi punto de vista, el punto cero es la tierra, ¿estás de acuerdo? Y te tienes que ir un paso para atrás, ¿no? Porque de algún lado tienes que pagar la tierra. Claro. Entonces, creo que el primer punto que tienes que encontrar es, pues, proyectar qué vas a hacer en esa tienda, cuánto cuesta, ¿no? Si tienes dinero o no, ¿de dónde vas a conseguir? Y cuando hablamos de temas de capital, pues hay que pensar en riesgo. Y el riesgo también tiene dos caras, ¿no? Riesgo para quien, para quien lo pone, para quien lo viente, para quien lo usa. Entonces, los proyectos también tienen diferentes perfiles de riesgo, dependiendo de cómo se hace aquí en sus etapas de vida. Cuando estás en la tierra, todo es más incierto, te vas a empezar a construir, no solo por licencias, no has salido a vender, ¿no? Entonces, hay más riesgo. Ahí lo que, por lo menos, hemos aprendido es que lo ideal sería que buscaras una fuente de capital que no te represente un riesgo como desarrollador, por ejemplo, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Normalmente puedes ir por un crédito o por capital de mis socios, ¿no? Siempre puedes ir por esos dos. Hay créditos para la compra de la tierra, también, ¿no? Hay socios que te van a acompañar desde el momento cero. Dependiendo del apetito y riesgo que tengas, lo que te van a cobrar, lo que vas a arriesgar. Entonces, en ese primer punto, pues, es importante entender a quién estás hablando. Si vas con un banco, o inclusive con una plataforma de crédito de deuda, y le dices, oye, necesito para comprar mi tierra, ¿no? Probablemente te vas a encontrar algo muy caro, o lo vas a encontrar, ¿no? Del lado del desarrollador, no sé si quisieras tener un crédito cuando compraste la tierra, y no sabes qué va a pasar todavía, ¿no? Ni cuánto tiempo ni qué te vas a otorgar, ¿no? Es muy peligroso, ¿no? Entonces, el primer punto es decir, cuando vas con el atento, es decidir qué fue de ese capital a avanzar, ¿no? Entonces, vamos a pasar que ya la compraste. De acuerdo. En nuestro caso, ya la compramos, la podemos comprar con recursos propios, y fue ya el segundo paso para poderlos acercar un poco, tener un acercamiento con ustedes, y seguir este proceso, ¿no? En ese orden de ideas, en el caso de, digamos, un terreno ya comprado con un plan, no necesariamente ya con los premios y licencias, sino a lo mejor con una idea de lo que se quiere hacer en ese terreno y viendo la normatividad que tenga ese terreno y si se puede hacer o no. Sí te puedes empezar a acercar a credores, y ya es una etapa un poco menos riesgosa. Ya compraste la tierra, ya el que te la vendió, pues, era el objetivo vendedor. Para descargarlo en México no lo pasa. O sea, venden dos veces las cosas, ¿no? Y no solo eso, a lo mejor ya hiciste un proyecto ejecutivo, ¿no? Ya sabes qué cae en el terreno, pues, qué vas a salir a vender, vas a poder inclusive hacer pequeñas pruebas de mercado, vas a poder salir a hacer prototipos y sentir cómo te responde el mercado, todavía sin haber puesto un solo ladrillo, ¿no? Entonces ahí, a lo mejor es una buena etapa para acercarse a una credoría de deuda, ¿no? ¿Por qué hay recetas en interés de capital? Porque, pues, por eso el tema del riesgo, el capital es para etapas más riesgosas y es menos riesgosa para el desarrollador, más riesgo para el inversionista. La deuda es a través, ¿no? Menos riesgos para el inversionista, más riesgo para el desarrollador, es más barata, pero pues tiene un costo, se desee esa tasa baja. Entonces, ¿qué hacemos en BRIC diferente a otro tipo de credores? Pues, si tuviera que resumirlo, tú cuando acercas a un banco, un banco te hace un análisis y te dice, oye, yo te voy a prestar a ti, empresa desarrolladora, quiero ver los flujos, mis ventas, vaya, préstamos aquí, no tanto el proyecto. Las plataformas de crowdfunding, o por lo menos en BRIC, se atrapan mucho más en el análisis en el proyecto. Entonces, oye, ese proyecto, ¿qué méritos tiene? Es fuente suficiente de pago, independientemente de lo que haya en el mercado de una empresa desarrolladora, ¿no? ¿Y qué nos hemos encontrado? Que muchos de los negocios chicos y medianos, en ese término de diario, se arman con grupos de socios. O sea, no es necesariamente una impresora desarrolladora, ¿no? Entonces, si quisieras verle el análisis típico de un banco, pues no lo puedes prestar a un desarrollador chico o mediano, ¿no? Entonces, es bien difícil, no tiene flujos, no tiene ventas. Y en cambio, cuando cambias la óptica de análisis y te fijas nada más en el proyecto, se vuelve más activo. Entonces, ¿cuántas de tu experiencia en ese sentido? En ese sentido, te digo, después de haber tenido la tierra, ¿no? Tomamos la decisión un poco de invertir cierto capital, ¿no? En la tierra para entender que era nuestro primer desarrollo y que cueste un poquito más de trabajo calificar con una plataforma como ustedes. Entonces, de ahí tomamos la decisión de tomar un poco el riesgo de este lado de decir, bueno, invertimos un poco el capital para ya tener más que solo la tierra, ¿no? Evidentemente, antes de esto viene el proyecto, ¿no? Es importante también tener un estudio de mercado de que tu producto es viable, ¿no? Que eso más adelante seguro no tenemos que comentar. Pero, pues llegar a este punto, después poder invertir una parte, un poco de toda la experiencia que platicó al inicio cuando yo arranqué con esto, era creer que desarrollar es llegar, comprar una tierra, construir y vámonos, ¿no? O la verdad es que no. Tiene muchísima estructura todo esto, legal, financiera, en todos los aspectos que platicaremos. Y es darte cuenta de este camino que puede ser un poco largo o corto, depende de qué tanta estructura tengas en ese aspecto, ¿no? Y se va haciendo como un monstruo de mil cabezas, ¿no? O sea, dices, órale, ahora se va a levantar de una, ¿no? ¿Qué onda? ¿Con quién? ¿Qué tasa? Primero tienes que entender qué opciones hay, ¿no? Arturo hablaba hace rato, dentro del comparable del crowdfunding hay subclases, ¿no? Ni siquiera es que digas, ah, las plataformas y ya, ¿no? O los bancos y ya, cada uno tiene sus productos, ¿no? Entonces, tienes que entender muy bien cuál es el que mejor se acercó a ti. Y yo creo que una de las cosas más interesantes de levantar capital para tu negocio es que es una primera validación de ideas, ¿no? O sea, no eres el único pinche loco que cree que ese proyecto ahí hace sentido, ¿no? Vas primero, lo botas a nivel terreno, ¿no? La idea, y si alguien cae, pues quiere decir que por lo menos hace sentido a los ojos de alguien más. Y creo que eso es importante. Lo mismo pasa cuando levantas deuda. Como que tendemos a ver a los que prestan como... No sé si los malos o los dumb sharks de la foto. Muchas veces, si bien su instrumento es de deuda, se van a meter a tu proyecto a analizar tus prohibiciones, tus estudios de mercado, tus supuestos, tus costos, todo eso, a mí me gusta pensar que es una especie de aliado que va a levantar la mano cuando algo no le parezca, ¿no? Y es como cuando en una empresa tienes un board, ¿no? Que te dice y te ayuda a tomar decisiones. Muchas veces el acreedor termina siendo esa figura, ¿no? Te ayuda a encaminarlo, a articular mejor tu proyecto. Vamos a la deuda, ya la estás buscando, ¿no? ¿Qué fue lo que se te complicó más cuando decidiste que deuda era el camino? Justo lo que se empezó a complicar es toda esta estructura que estoy platicando, ¿no? Por eso me acerqué con yo capital, que fue un elemento importantísimo para ya poder lograr este levantamiento de capital. Y justo en ese camino fue como darle cuenta, ¿no? De que tu modelo financiero, como lo tenías desarrollado, no era como realmente lo necesitan ustedes. Todo el aspecto legal, toda tu estrategia fiscal, para dónde tienen que ir. Como que todo este, aunque se escucha como muy general, paso a pasito, pues tienes que ir avanzando. Con ustedes para que podamos, pues, llegar a un OK en algún momento, ¿no? Entonces, pues, un poquito lo que se empezó a complicar es que yo tenía un modelo financiero bastante general. Fer, por lo que es que por ahí debe estar privada en la plática de desaparición. Fue una pieza fundamental conmigo, porque me ayudó a darle como mucha estructura, ¿no? A todo esto para poder alzar la mano. Déjame lanzar una pregunta al aire. ¿Cuántos de aquí han desarrollado? ¿Cuántos de aquí quieren desarrollar? Por lo menos nosotros, que nos hemos dedicado a atender proyectos chicos y desarrollos, no te diría que la primera vuelta de ayer, casi nunca probamos la primera vez con ayer, porque hay cosas para aprender, ¿no? Y en Brick lo que hacemos es que juntamos la banda de mucha gente en la página, la que analizamos en estos instrumentos. Entonces, no es un lugar de mucho riesgo. Entonces, buscamos más bien segundas o terceras vueltas, ¿no? A partir de ahí. Pero hay como ciertos tips, que aunque no te acercaras a una plataforma de platforming, siempre te ayudan, ¿no? Que tengas un estudio de mercados, creo que básico, ¿no? A menos que tuvieras tanto nombre como desarrollador, que digas, esto es lo que llevo haciendo 30 años, ¿no? Pero si no, te lo van a pedir. Normalmente, te van a pedir que garantices el crédito a nivel personal, no solo con tu proyecto, con los flujos de tu empresa, ¿no? Entonces, ahí regreso al tema del riesgo, ¿no? Siempre tienes dos monedas. Te va a prestar, se va a querer cubrir, y tú tienes que saber en qué estás dispuesto a arriesgar o qué no, ¿no? Entonces, tienes que estar muy convencido, creo que en el proyecto, para tomar un crédito, ¿no? Tercero, no solo tienes que haber comprado la tierra. Yo creo que es bien importante esa validación, ya no a nivel ni siquiera de socios. Salí a ofrecerle unidades a alguien, y alguien dijo, oye, me gustaría vivir ahí, ¿no? O comprar ahí, o rentar ahí, ¿no? Esa yo creo que es la más, la más, la más trascendente, porque al final del día, si estás desarrollando algo de venda en venta, si no se vende, todo lo más da igual. Pudiste haber comprado muy bien el terreno de muchas cosas, que si no hay ventas, pues no suena la música para nadie. Entonces, el foco en qué vas a vender, y por qué, y a qué precio en esa zona, es bien, 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 importante, ¿no? Entonces, yo no me quedaría en un, ah, pues en 90 metros cúbicos y vi que en la zona se venden 50 mil pesos metro, ¿no? Entonces, eso es un punto más de información, hay un chorro de cosas y factores que juegan ahí. Entonces, ahí creo que Río los acompaña muy bien, ¿no? Les aconseja, los acerca a 4S a diferentes jugadores que hacen estudios de mercado, y no hay mejor estudios de mercado como salir a vender, pues, mirarles al público, ¿no? Bueno, ya que tenías todo ese paquete, ¿qué más obstáculos encontrarás en el camino? ¿Qué otro obstáculo pudo haber sido el, ya teniendo toda esta estructura que estamos platicando, el tener una corrida de flujos como totalmente bien establecida, estableciendo como tus metas de venta, ¿no? Con tiempos exactos, con toda la estadística de obra, ese fue como el siguiente paso a desarrollar como en conjunto con Río, decir, bueno, tenemos que afinar todo esto para que entendamos, o ustedes entiendan, cómo puede ser nuestro flujo para lograr el éxito, ¿no? O sea, llegar a vender, llegar a un punto que ya estemos del otro lado. ¿Por qué fue el siguiente paso que armé? O sea, si lo piensan, es un negocio hipercomplejo, tiene muchas fases, muchas etapas, miles y miles de inputs, ¿no? Y muchos de los procesos, y más en México, todavía siguen haciendo ese malo, ¿no? O sea, entonces, las varianzas de esos son grandes, y entonces, y mal eso no es cualquier cosa, ¿no? Y son motos de forma grande, ¿no? Entonces, cuando las cosas no salen, algo es complicado, este, salirse del hueco, ¿no? Entonces, hacer algo muy a detalle y entender bien tus números, creo que es también el tip más clara, ¿no? Saber qué tanto colchón tienes en tiempo, qué tanto colchón tienes en obra, este, qué pasa si no vendas al mismo que esperabas, al precio que esperabas, cómo se van a mover los intereses de tu crédito si no pagas en cierto tiempo. O sea, todo eso yo lo daría así, con lupa, muy cañón, porque son cosas que pasan, ¿no? Otra vez, es un proceso hiper, hiper complejo, difícil de controlar. Entonces, es bien importante que esas proyecciones incluyan eso, para que no sea una sorpresa después, Con la planeación correcta, creo que, pues, es muy acotado, y a riesgo, pero sin esa, y lo hemos visto mil veces, a nosotros nos llevan proyectos de todo tipo, y, pues, te sorprendidas como hay gente bien aventada que, con una servilleta que se casi se va a hacer hacer proyectos, ¿no? Digamos, en el proceso de aplicación, para conseguir un crédito, cosas que te llaman la atención, que dices, ¿cómo te está? ¿Datoso, un parado, un parado, ¿qué te encontraste en eso? Después de este modelo, creo que me encontré con el, con el paso ya que, que tarda todo un proceso, es armar un fideicomiso, ¿no? Todo lo que representa, para tener esa estructura, y armarlo, a las entidades que tienes que vincular, para que realmente se dé, todo este proceso, que es una parte legal, una parte financiera, como que de todo un poco, en el paquetito que ya tienes, antes de calificar con ellos, también tienes que, tener un avalúo de tu, de lo que tú estás, promoviendo, este, tener también asegurada, tu obra, que seguramente hay muchos desarrolladores, que no tienen esa, de decir, tengo que asegurar, lo que estoy haciendo, ¿qué pasa si mañana, aquí, gracias a Dios, no lo ha pasado, pero, ¿qué pasa si mañana, pasa cualquier cosa, accidente, y tienes que tener asegurado, el dinero que entres, y te ha entrado ahí. O sea, te escribiste un chorro, ¿sabes? Sí. Y yo lo que quería recalcar es, todo eso, lo tienes que hacer tú, fondear tú, y no has salido a vender, no has caído en ganas, o sea, creo que ese es uno de los errores, que más encontramos, en desarrolladores, con los que trabajamos, subestiman, la cantidad del área y tiempo, que tienen que invertir, antes de llegar a financiar, tu proyecto, muchas veces, se empiezan a quedar cortosos, para el paro de licencias, o para el paro de los negociarios, o para cosas de ese tipo, es muy común, que subestimen eso, es un negocio, de mucho, mucho capital, y, y no todo puede ser verdad, ¿no? Entonces, este, ese creo que es un buen tiempo, estar muy acrochonados, y muy preparados, en tiempo y recursos, para poder responder, a todo lo que pasa antes, de que te pueda prestar el banco, o la plataforma, el crowdfunding, haciendo una pausa ahí, le dije a Arthur, que no quiere hacer un comercial, pero pues, la verdad es que, lo que yo conozco, es lo que hacemos en Brick, y en Brick, si tenemos un producto, que hay dos puentes, y lo que buscamos hacer, es que el proceso, sea menos tortuoso, eso es, si yo lo resolviera, si me ayudan allá atrás, a proyectar la pantalla, que pusimos ahí, la app, tratamos de hacerlo, muy fácil de seguir, pero pues, es conseguir un crédito, donde tú decides tu tasa, das a conocer tu marca, y consigues a trabajadores, de tu proyecto, que hacemos diferente un banco, su banco tiene, su lana propia, y los depósitos de todo el mundo, eso es digamos, el pool de dinero, con el que se vuelve a emprestar, nosotros creemos que, pues la lana es de la gente, y con suficiente información, puede tomar una decisión financiera, informada, y llevarles un retorno, por eso, ¿no? ¿Cuántos de aquí, tienen una cuenta en cheques? Casi todos, ¿cuántos les pagan, su cuenta en cheques? Les cobran, ¿no? Muy bien, entonces, un poco, esa es la tesis, la tesis de Brick, ¿no? Es decir, no te digo que, toda tu lana, la tengas que invertir en algo, porque pues, todos comemos, todos gastamos, ¿no? Pero sí puedes decidir, que parte de tu patrimonio, se vaya a, a grupo productivo, ¿no? Y nosotros escogimos, el sector inmobiliario, porque creemos que, por lo menos en nuestra cabeza, es el lugar óptimo, de resguardo, de protección, para los ahorros, ¿no? Y veíamos que era complicado, participar ahí, ¿no? Si no era comprando una casa, o un apartamento, que tienes para la leche, y que tienes acceso a crédito, pues prácticamente no hay, cómo invertir ahí, ¿no? Los tickets eran altos, la información era confusa, el acceso a los desarrolladores, no siempre es fácil, no sé si a los desarrolladores aquí, les gustaría tener, 1500 socios en un proyecto, bueno, es lo que, trabajaría para eso, ¿qué hacemos nosotros, con tecnología agrupada, todo eso? Y entonces tienes una sola contraparte como desarrollador, ¿no? Alrededor de esa idea, tenemos instrumentos, el de deuda, por ejemplo, nos gusta decir que no somos un banco al que prestamos, ¿no? Somos una empresa más tech, nosotros tenemos tenis, y el deboca camas, ¿no? Es así. Lo que sí somos es que, somos gente que nos apasiona el desarrollo de la vida, nos emociona de tomar proyectos y apoyar ideas, y portadorias. Entonces, diseñamos instrumentos que son más flexibles y más ágiles. El proceso con nosotros es de otro planeta contra lo que sería aplicar un crédito con un banco, aunque sí te terminamos dando un crédito con una tasa, solo cambia, pero digamos que todo lo que pasa antes es el acompañamiento es diferente. no sé si has tenido experiencias con banco, ¿cuántos de aquí han aplicado con crédito puente? Bueno, la primera vez que aplicaron con crédito puente, ¿cómo les fue? la verdad es que todo lo que escribiste los requisitos de los fiscales son muy técnicos, muchas veces en un banco te los dan casi casi que en la ventanilla es un chequista así. Por eso Rigo ha sido echando muy buena ayuda a la regalese de que se cambia en todas las instituciones que nos puede lidiar. Nosotros no es que no pidamos todo eso, también lo hacemos, pero lo hacemos diferente, lo hacemos digital, lo hacemos tecnología, mucho más ágil. Y creo que la parte diferente era que como juntamos a mucha gente en tu proyecto, no solo es un crédito, es una ventana comercial también. Y no solo para tu proyecto, sino para ti como desarrollador. Si no eres un gran desarrollador que tienes para publicidad y es difícil que te vas a conocer como desarrollador. Y veíamos hace rato en la mañana el valor de crear una marca como desarrollador, la seguridad que transmite, lo que te facilita en cuanto a levantar la de conseguir terrenos, todo eso es construir marca. Y lo que creemos nosotros es que no hay mejor manera de construir marca que cuando alguien invierte dinero en tu proyecto le da bien. Entonces, ya tenemos muchos ejemplos digamos como seis años operando, pasando esta plática de dos amigos que conocí a través de Blink, que terminaron siendo gente que formíamos sus proyectos y participamos en sus negocios. Y de verdad sí te vas a conocer de manera interesante con una comunidad que se vuelve bastante fiel. Hemos visto que la gente te la va bien como un desarrollador en un proyecto, en sus siguientes tres publico los montos que vertieron. Inclusive algunos pasan de deuda a capital. Entonces, eso es un poco lo que hacemos en Blink. Un poquito más a la página tal vez. Esto es lo que les decía, no necesitas ser un gran desarrollador con un chistaco. Más bien es si tu proyecto tiene méritos suficientes para que participemos en el proyecto, pues gala. Checamos todo lo mismo que checaría en bancos porque el lado de la inversión está. Y es más, bueno, pueden buscar la página de Bric.mx pero funciona en dos monedas. Tú puedes invertir en los proyectos que se fundan en el tiempo. O sea, tú puedes volverte el banco de la foto. Parte del capital que le das al proyecto y nos sirve un retorno. Entonces, el cuidado que le metemos es muy bueno. Cosas interesantes, yo creo que más se puede decir que tu crédito en menos de un mes. De los que han tramitado el puente pues sabrán que es raro que en menos de un mes tengas fondeado en tu proyecto. A veces se sobrepocaron no contestarte. Una parte importante del proyecto de la línea en la que empezamos es ya conseguiste la gana, ya conseguiste el crédito, ya empezaste a construir, ya tienes que vender. ¿Cómo fue el proceso que te llevó, que no te llevó, que no te llevó, que no te llevó, cómo moviste eso? Actualmente seguimos en el proceso de venta. ¿Cómo empezamos? Empezamos con, como muchos creemos, que un equipo interno de ventas puede generar las ventas o un familia de prensa y creer que es un desarrollo pequeño, pues puede salir y la verdad es que no. La verdad es que también es bien importante tener un equipo atrás de comercialización interno o profesionales inmobiliarias, Carlos Lecú, un ejemplo, o sea, muchas plataformas que te ayuden a impulsar este proyecto. Entonces, justo ahí estamos en el proceso, hay que entender también que como primer desarrollo cuesta un poquito más de trabajo vender y preventa, ¿no? lograr físicamente, ya que estás viendo que avanzaste, que estás viendo los acabados que prometiste, todo esto es cuando realmente los clientes empiezan a tomar el mayor interés. Y recapitulando un poco lo que decía yo de que es un financiamiento con mucha exposición, pues creemos que también es una ventana para que puedas vender las mismas unidades que estás financiando. Nos pasa a nosotros y digo que gente que inventó unos proyectos nos habla y nos dice oye, ya ven que el desarrollo está fondeado o respaldado y que ya le hiciste un due diligence. Digo, trasplantamos todo el desarrollador o el tag record de quién es, las páginas de LinkedIn de mis socios, etcétera, y eso da mucha confianza, ¿no? Uno de los pilares es la transparencia. Eso genera suficiente confianza para que se acerquen y digan, oye, podría ser una preventa en ese proyecto, sin bronca, ¿no? Me quitas mucho de lo nebuloso que suele ser. Cuando tú te acercas y ves a una hermana en la calle y preguntas, pues no siempre terminas hablando con el responsable del proyecto o ese día un intermediario. Aquí podrías llegar directo con el dueño que sabes que además está financiado y que está priorizado y eso cambia mucho la óptica de la gente que no te conoce. Entonces, puede ser un canal donde además generas unas ventas extras. Bueno, creo que lo más importante te vas a conocer con mucha gente, creas tu marca y esto es algo que te acompaña durante toda tu vida como desarrollador, ¿no? Es genuinamente un canal de adquisición de inversión con las entrevistas. Entonces, siempre con los desarrolladores pues arrugamos ya su segundo, su tercero, lo que viene, nos acompañamos ya digamos hacia arriba y crecemos con él. Entonces, pues, yo los invito a que se te echen clara a la página a que conozcan el crowdfunding. Es una actividad regulada. Ya llevo un rato regulada por las autoridades de las proponentes. Son mecanismos que funcionan en todo el mundo y, pues, son los tickets muy chiquitos. Entonces, probablemente son muy baratos. Entonces, yo les diría que prueben, participen. La verdad es que hay buenos desarrolladores, hay buenos proyectos. Se entreven. Listo. Yo aportar el decir si se puede, ¿no? O sea, que como sea tu primer desarrollo y el segundo y el tercero, acérquense, es un medio más por el cual puede conseguir este financiamiento que están buscando. A lo mejor es menos complicado como puente. Se puede quitarnos esa idea de la cabeza de decir como primer desarrollo pues no me bloqueo y no consigo nada. Es quitarte eso de la cabeza y decir pues es una herramienta más el crowdfunding que puedes lograr para fundar tu proyecto. Listo. ¿Cómo se puede preguntar algo? Bienvenido. Bienvenido. Gracias.